El bíceps femoral, adductor caudal de la pierna, semitendrinoso, semimembranoso con las dos cabezas, este es el adductor, el cuadrice, aquí están, glúteo superficial, que es este, glúteo medio y glúteo profundo, este es el piriforme, tensor de la fascia lata, esta es la fascia lata, por aquí están, el cuadrado, es este, aquí está el tendón del obturador interno y los gemelos, el tendón se ve aquí un poquillo, el nervio ciático, con el ramo tibial y peroneo, peroneo se divide aquí abajo en dos opciones, por dentro, está el sartorio, cranealmente, con dos cabezas y debajo, medialmente, está el gracil, que es este, el fiete, después de la pierna, este es el gastronemio, con dos cabezas, la lateral y la medial, está también el flexor digital superficial, este es el tendón calcaneo común, el flexor digital profundo, flexor digital profundo, tibial craneal, el delante, el extensor digital largo, que es este, peroneo largo, peroneo corto, está por dentro, y flexor digital lateral. También aquí, los tendones van por aquí. Ya está.